Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Yo soy Suriel Chacón y este video lo estoy realizando para el portal de noticias tiempo26.com. Muchísimas gracias por su preferencia. El tema de hoy es César Acuña. Sí, como tú y yo lo estamos escuchando. César Acuña. Y hoy te voy a comentar la mentalidad, el pensamiento, el concepto que tienen los políticos tradicionales como César Acuña de la población, de los ciudadanos, como tú y como yo. Por ejemplo, este lapicero sirve para firmar, para escribir, este laptop sirve para redactar, para navegar por internet, este teléfono sirve para recepcionar y sacar o realizar llamadas telefónicas. Tú y yo, según César Acuña, servimos solamente para votar por APP, la raza diferente, chapa tu beca, chochera. Eso es lo que piensa César Acuña. Él, en un video, en el video que te voy a mostrar hoy, informa a su cúpula de estrategas, publicistas y cúpula política, dice que va a ir a todos los lugares más pobres del Perú, en especial de Trujillo, y les va a dar 3.000 soles a los comedores populares. ¿Para qué? Para que puedan votar por él. Es decir, les va a comprar la conciencia, va a aprovecharse, va a abusar de las personas más desposeídas, postergadas, olvidadas por el gobierno central. Los va a utilizar ¿para qué? Para que llegue al poder. ¿Y cuál es el poder? Entrar supuestamente a la presidencia de la república. Es decir, tú y yo entonces no tenemos derechos fundamentales, no somos humanos, solamente servimos para votar por APP, la raza diferente, la raza distinta, según César Acuña. Aquí te voy a mostrar un videíto. Entregar 3.000 soles a los 496 Luz de Madres. Tenemos que ganarnos a los comedores populares, a los programas sociales. Es entregar los cheques por cada distrito. Estamos hablando de estrategia de campaña. Por mi parte, con Municipalidad vamos a hacer campaña. Por mi parte, con Municipalidad vamos a hacer campaña. Por mi parte, con Municipalidad vamos a hacer campaña. Vamos a entregar 3.000 soles a cada comedor para que ese dinero lo inviertan en implementar y mejorar su infraestructura. Ese. Oye, ¿no? Ahora, que cómo lo hacemos políticos, va a depender de nosotros. Pero yo se va a interceder a la realidad general, ¿me entiende? O sea, vamos a llegar, pues el poco comentado de Miguel, ¿no? Y es que esto a veces es clave. Vamos a llegar a las 496 comedores locales. Y le vamos a entregar dinero. Identificar a nivel de la provincia de Trujillo las 100 zonas más necesitadas. Ya está bien. En cada zona van a identificar 100 familias. En cada zona van a identificar 100 familias. Significa que tenemos 100 zonas por 100 familias, tenemos 10.000 familias. A esas 10.000 familias le vamos a dar un credencial. Una credencial de APP. Y le voy a decir qué vamos a hacer. Es malo, pues aquí vale todo. Se critica pero no importa. O sea, vamos a llegar a 10.000 familias una vez al mes a darle un paquete de dinero mensual. Tendríamos 100.000 familias durante 6 meses atendidos. 10.000 familias por 5 votos, ahí tenemos 50.000 votos. Y si fuera 10, ahí están los 100.000 votos. Esa es la estrategia. Es una de las estrategias. Una. Significa que ya, eso ya a nivel de partido, a nivel del partido, cómo vamos a ayudarles a tener ustedes presencia como partido en su distinto. Entonces, repito, urgente, ahorita, quiero saber en dónde, las 100, las 100 zonas, ¿no? 100 zonas de necesidades. A ver, escúchenme. La próxima semana debe llegar 50.000 paquetes escolares. Ya podemos llegar a estas, a estas, ya a estas 100 zonas, ya podemos llegar con los paquetes escolares. Y quién lo entrega, lo entrega el candidato, ¿no? El candidato, el mismo candidato en cada... Sí. Y si es posible, lo entrega conmigo. La otra estrategia. Por eso es que hemos sacado toda la gente afuera, porque esta estrategia, las estrategias no se cuentan afuera. Estas estrategias internas, que no las podemos contar a nadie, solamente son nuestros, ¿no? No, no, o sea que son nuestras. Nadie va a decir, mira, me dijo Acuña, mira, ha dicho que vamos a asistir a 100.000 familias, mire qué buen chiste, ¿no? Van a dar por la plata. ¿O no? Nadie va a saber, solamente ustedes van a saber quién no va a llegar a la de mis familias. ¿Ya? Bueno, por eso para mí es clave tener ya las 100, no sé cuándo va a ser, las 100 personas para que yo los encierre un día, los lave la cabeza y la daremos en una cuestión. Algo, algo se me ocurre, porque a esos 100 van a ser mis 100, van a ser mis 100 señores que van a correr, van a caminar por la tarea. Sepan que estamos trabajando, pensando en ganar. Lo único que yo te pido es que te suscribas aquí, porque nosotros vamos a sacar toda una saga de César Acuña. Comparte este video, comparte la información, no te quedes con este video, agarra el link y ponlo en el muro de tus amistades y no te olvides suscribirte aquí, porque nosotros queremos sacar todos los videos, todos los videos de los políticos tradicionales, esos sujetos que te quieren engañar, que te, discúlpame la expresión, y con mucho cariño, que a ti y a mí nos quieren agarrar de huevones, nos quieren cojudiar nuevamente, 5 años más. No podemos permitirlo, tenemos que difundir la información. Regresamos muy pronto.